Y en eso los Estados tenemos la obligación, como trabajamos en el abordaje permanente del delito común y en las distintas modalidades, también trabajar fuertemente en materia de ciberdelito. Tanto en la prevención como en la capacitación hacia intrafuerzas, pero también hacia la comunidad y sobre todas las cosas también en nuestro rol de auxiliares de la justicia, poder aportarle las herramientas necesarias, tanto al Ministerio Público, Federal o Provincial, para poder contribuir en las investigaciones. La provincia de Rionero fue una de las primeras provincias en adherir al programa de ciberdelito y a lo largo de estos dos años venimos llevando adelante con nuestros equipos diferentes capacitaciones que ha fomentado el Ministerio de Seguridad de la Nación, siempre con el objetivo de fortalecer no solamente el conocimiento y la capacidad de nuestras fuerzas de seguridad, sino también contribuir en el conocimiento y en la capacitación del Ministerio Público. Y después con un objetivo también preciso en estos años de trabajar en nuestra área específica dentro del Ministerio de Seguridad, dedicada específicamente a ciberdelito. Estamos trabajando muy fuertemente y en eso quiero hacer un agradecimiento muy especial al Ministerio de Seguridad de la Nación, en este caso en la persona de Pedro, por la inversión que ha hecho Nación en fortalecer las provincias en aportar no solamente equipamiento tecnológico como lo ha hecho a través del FORCIC, sino en la capacitación permanente y en el asesoramiento permanente. Siempre que nuestro equipo requiere el asesoramiento de Pedro y su gente lo hemos tenido de manera permanente, como también así de las fuerzas federales, cuando se requiere algún tipo de pericia que escapa por ahí a las realidades provinciales. Así que creo que de esto se trata. Realmente en una situación como la que estamos, invertir en esto es eso, es invertir. Invertir en capacitación, invertir en equipamiento porque invertimos en nosotros mismos, en nuestros abuelos, en nuestros hijos, en la salud, en el bienestar de la sociedad. Y eso es lo que estamos buscando. Cómo hacemos cada vez una ciudadanía más sana, pero sabemos que los delincuentes están. Entonces tenemos que capacitarnos cada vez más, tenemos que trabajar más público-privado. Las industrias, el sector industrial, generalmente los comerciantes, son partes centrales para nosotros porque tenemos que establecer esa comunicación. Tenemos que ayudarlos a entender cómo prevenirse, cómo prevenir a sus clientes, pero también cómo reportar ante el caso un incidente. Y a nuestras fuerzas y a nuestros poderes de investigación, a nuestras fuerzas de ley, cuáles son los mecanismos y las expectativas que puedan. Por eso decidimos tomar algunas medidas. Por lo pronto adherir al programa nacional. Claramente las jurisdicciones no son un límite, no tienen ningún sentido, ni las jurisdicciones ni los compartimentos estancos del Estado, porque definitivamente no podemos dar respuesta a un problema tan global, tan de red, tan generalizado, con herramientas tan limitadas. Entonces propusimos, o Betiana nos propuso con todo su equipo, generar un área específica como el principio del abordaje. Así que esto es un anuncio para Río Negro, vamos a crear el formado, el decreto para la creación de una dirección específica organizada para el combate de los crímenes, de los cibercrímenes. Muy bien, vengan en todo el equipo. Va a depender de la Secretaría de Narcocriminalidad. En principio vamos a empezar por allí, creo que es el área que más desarrollado en materia de ciberdelito tenemos en la provincia de Río Negro y por eso situamos allí esta nueva dirección.